Al final de la edad media helénica, de la edad oscura, una nueva civilización se mostró al mundo sumamente original. En el periodo arcaico, como recordamos, había aparecido por primera vez el modelo de ciudad-estado como entidad autónoma, capaz de tomar decisiones sin someterse a las reglas de juego de los grandes reinos. Decisiones surgidas además de la participación directa y de la discusión libre de sus ciudadanos. Paradójicamente, la posesión de la espada concedió a los griegos el derecho a la palabra y de la oscuridad, la violencia y la muerte, nació una nueva visión única de la realidad. Muy rápidamente, a lo largo del siglo VIII y VII antes de nuestra era, los pequeños asentamientos, los pequeños refugios de la edad oscura, pasaron a aumentar de tamaño y a interactuar comercial y culturalmente más allá de sus pequeñas fronteras. Mediante un proceso conocido como sinecismo, sinoiquismos o cohabitación, las comunidades comenzaron a fusionarse para generar polis, ciudades-estado de mayor tamaño, aunque jamás, jamás alcanzaron las descomunales extensiones de las monarquías colindantes como Egipto o Mesopotamia. El ejemplo más célebre de una gran ciudad-estado de una gran polis es el de Atenas. Esta ciudad, llamada a ser el sinónimo eterno de la filosofía, tuvo su centro inicial, nació en torno a la Acrópolis, que hoy en día todos conocemos, pero se fue extendiendo poco a poco hasta controlar toda la región del Ática, alcanzando unos impresionantes 2.500 kilómetros cuadrados. La estructura política de las diversas y numerosísimas polis griegas, puesto que se han llegado a contar hasta más de 500 ciudades-estado independientes en la época arcaica, fue además enormemente variada y compleja. Siempre pensamos que fueron todas democracias, pero nada de eso. Había gobiernos de todo tipo. De hecho, no hubo en Grecia dos sistemas iguales. Monarquías, aristocracias, tiranías, democracias, partidos políticos o también gobiernos constitucionales, como es el caso del gobierno de Solón, convivieron en un verdadero laboratorio político. Sin embargo, lo más importante es que, en todas ellas, la ausencia de modelos imperiales facilitó el desarrollo intelectual. Este panorama tan variado nos demuestra la existencia de un cuestionamiento constante de la gestión de los asuntos públicos y privados en Grecia. Simples caminatas a pie de unos pocos kilómetros separaban un tipo de gobierno de otro y efervescentes debates y propuestas de ideas se probaban por doquier. Los griegos se sentían por primera vez en esta época imparables, capaces de decidir su propio destino y de encontrar por sus propios medios la mejor forma de vivir cómoda y felizmente en sociedad. Además, gracias al nuevo alfabeto escrito, las polis griegas se convirtieron en lugares donde un número muy amplio de ciudadanos sabía leer y escribir perfectamente. Ello les permitió discutir y argumentar con criterio, es decir, realizar una toma de decisiones informada y crítica, no era simplemente opinar por opinar. No basta, como todos sabemos, no es suficiente con tener derecho a opinar, sino que esa opinión debe ser útil, relevante, productiva y la escritura, precisamente, elevó estas posibilidades. Paralelamente a la desacralización y secularización de la vida pública, se abrió por tanto en Grecia un proceso de desacralización y secularización del saber extremadamente importante. Pero, ¿qué queremos decir con esto? ¿Y por qué es importante este hecho en el nacimiento de la filosofía? Fijaros, la desaparición y ausencia de los reyes dioses semidivinos del marco cultural heleno, hizo que para los griegos las leyes, atentos, ya no fueran concebidas como eternas y deudoras de una obediencia ciega. La ley para los griegos ya no era algo dado de una vez para siempre por el Dios caído del cielo, sino que era algo que se podía mejorar, cambiar, discutir, cuestionar de forma continua. En las antiguas cosmogonías, que formaban los mitos fundadores del Mediterráneo, pues desde la religión babilónica, las creencias egipcias o la teogonía de Siodo, se narraba la historia de un mundo donde el orden cósmico era estable, atentos, solamente y gracias a la presencia de un grandioso ordenador fuera este Marduk, Zeus o Yahvé. Todas las narraciones mitológicas coinciden y más o menos todas ellas dicen lo mismo. ¿Qué es lo que nos cuentan? Después de un periodo de confusión, de caos, de conflicto, el Dios, de turno, el que sea, triunfa, se impone e introduce el orden global. En la Biblia, por ejemplo, como todos sabéis, al principio del Génesis se dice, En el comienzo la tierra era soledad y caos. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Debo sacar aquí un proceso de ordenación, de sacar el orden del caos. Así que, posteriormente, en casi todas las cosmogonías, tanto en Babilonia como en Egipto, esta divinidad inicia un proceso, bien conocido por todos, de separación, de ordenación y de creación. Pero lo más importante es que este proceso es, además, un proceso de valoración ética y moral. Y es que el orden introducido por los dioses en estas narraciones mitológicas, y esto es muy importante que lo tengamos claro, es a la vez un orden cósmico, social y ético, de alguna forma. Es decir, si el Dios no está satisfecho con el comportamiento de los seres humanos, introduce castigos que tienen como consecuencia el desmoronamiento del universo, de la sociedad y, por tanto, de los propios individuos. Los diversos relatos del diluvio, por ejemplo, presentes en las religiones principales de la época lo demuestran. El mal de la acción humana condena el mundo físico. Por ello, por tanto, todos los esfuerzos, todos los esfuerzos de la sociedad deben centrarse en mantener satisfecho al dios. Además, no directamente, sino a través de la figura del gobernante, que normalmente es su hijo, su imagen en la tierra o su principal representante. Este rey, ayudado casi siempre por la casta sacerdotal, hace que su obediencia no sea solamente una cuestión de política, sino literalmente de supervivencia a escala cósmica. Esta era, como podéis ver, la idea imperante en todas las religiones del momento, en la época arcaica, incluida, como no, la religión griega. En la Teogonía de Siodo, Zeus es definido como el garante, el responsable de la perpetuación y de la existencia de todas las cosas, incluida la civilización misma. Los sacrificios constantes que hacían los griegos buscaban aplacar la ira de Zeus y todas las decisiones políticas e individuales podían traer la desgracia del pueblo si no estaban hechos al gusto del dios. Sin embargo, si bien esta era, digamos, la situación en la mayor parte de las culturas y religiones del momento, por no decir en todas, en el tiempo en el que las ciudades griegas perdieron a sus reyes y sacerdotes, y sabemos que no por mérito propio, sino porque literalmente, debido a las invasiones de la Edad Oscura, murieron los reyes micénicos, los griegos descubrieron que una comunidad humana altamente civilizada no necesita un dios rey para sobrevivir, sino que muy al contrario florece mejor sin ese dios rey, considerado como la única persona dotada de poder absoluto y por tanto susceptible al estar solo de muchos más errores. Los griegos descubrieron que en la deliberación asamblearia y en el consejo común podían evitarse con mayor facilidad los errores y tomar mejores decisiones para la sociedad. El destino de los hombres ya no estaba en manos del capricho del faraón o del rey babilónico, sino en sus propias manos. En este momento crucial, capital para la historia de la humanidad, la lectura del orden del mundo evoluciona y se libera de la sujeción a los dioses creadores y ordenadores, abriéndose nuevas vías de comprensión que serían la condición sine qua non para el nacimiento de la filosofía. Así, comenzar a concebir estructuras políticas protodemocráticas o puramente democráticas, como el caso de Atenas, significaba aceptar que las mejores ideas pueden surgir de la discusión, de esa crítica que a todos nos molesta, del debate entre todos y no de la autoridad. Concebir estas estructuras significa aceptar que nadie está ungido por el don divino del conocimiento, que todos somos iguales ante la duda. Sin libertad individual, sin posibilidad de expresar opiniones contrarias, sin crítica, la filosofía literalmente no habría podido nacer. Por ello, y es muy importante que aprendamos esta diferenciación, no hubo ni hay filosofía en las culturas colindantes a Grecia. Es cierto que hoy en día usamos este término con mucha frecuencia para definir estilos de vida, políticas, formas de pensamiento, pero filosofía, filosofía en sentido estricto, como vamos a estudiar a lo largo de este curso, como pensamiento divergente, como pensamiento crítico, provocativo, impertinente, original, profundamente autónomo, desacralizado e igualitario, filosofía solo pudo nacer en Grecia. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de Historia de la Ciencia y de Historia del Arte, visita nuestra web www.anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias. ¡Suscríbete al canal!